Oh Carmen querido de mi tierra colombiana, es un pueblito tan lindo, ay de la provincia de Ocaña. Virgen del Carmen que santa, es una hija que te canta, versos que salen del alma soy de sangre. Carmelitana Virgen del Carmen que santa, es una hija que te canta, versos que salen del alma soy de sangre, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!